Hola a todos y bienvenidos a otra episodio de Southwater Cards. Yo soy Víctor y el video de esta semana será de un update del acuario que construí hace unos meses, al cual le puse The Reach. Se enfocará más en las cionobacterias y cómo es que estoy logrando controlarlas. Para los que siguen constante este canal, en el video de hace dos semanas vieron que hablé sobre las cionobacterias, de cómo controlarlas en el acuario, y el ejemplo que utilicé en ese video fue mi acuario que construí hace unos meses y que por ahí a mediados de enero empezó el tiempo de maduración. Bueno, en el video de cómo controlar las cionobacterias mencioné que uno de los métodos es la reducción de nutrientes, y si no han visto el video voy a dejar el link al final y en la descripción para que lleguen más rápido a él. Volviendo al tema, yo decidí utilizar un cambio de agua para reducir los nitratos y aproveché este cambio de agua para también extraer lo más que pude de los parches de cionobacterias que empezaron a curir la arena y rocas. Y para mi sorpresa, dos semanas después de hacer esto, así es como luce el acuario al día de hoy. Se redujo en más de un 90% la cionobacteria, que es algo muy bueno. Aún así decidí hacer otro cambio de agua y volver a extraer lo más que se puede de cionobacterias, además de que ahora reduciré el tiempo de luz de 10 horas al día lo pasaré a 8 horas, y en unas 2 o 4 semanas ya no debería de haber rastro de cionobacterias. Igual, en el primer episodio pudieron ver que metí 4 corales, de los cuales tuve que regresar 2 a mi acuerdo de frac, porque se empezaron a ver muy afectados por los nitratos, pero los otros 2 fueron muy resistentes y no se vieron afectados ni en la expansión de pólipos o en la recesión de tejido, y fue una montipora espongodes y un zoa. La idea de este tipo de acuario que construí es que sea lo más natural posible, de manera que el principal exportador de nutrientes es toda esta macroalga que la puse a crecer ahí arriba, que poco a poco está cubriendo el área que le destiné y una vez que ya no tenga más espacio para crecer es cuando empezaré a podarla y pueda seguir creciendo y exportando nutrientes. Hasta ahora todo va como lo planeado, después de resolver bien este problema de cionobacteria meteré pequeñas rocas con alga coralina para que puedan empezar a crecer sobre las rocas y el acuario no luzca tan blanco como lo hace ahora, pero todo es poco a poco. También una vez que la macroalga haya cubierto toda la parte de arriba, volverá a meter los corales que tuve que sacar, y este es un gran ejemplo de por qué la paciencia es lo más importante en este hobby, para evitar que los peces o corales que metas se vean lastimados. Por suerte en mi casa tengo dos acuarios, uno maduro y este que estoy recién empezando, entonces no se murió nada porque observé el problema a tiempo y lo pudo regresar al otro acuario. Hasta que madure el nuevo, ambos van a ser adecuados para mantener peces y corales. Por ahora el único que puede tener corales es el acuario de Frax, ya que es el más estable. Ahora vamos con la foto de la semana. Ya saben que si quieren que su foto salga al final del video, lo único que tienen que hacer es irla a publicar en la página de Facebook, los links van a estar aquí en la descripción. Espero que les haya gustado el video, recuerden que pueden dejar su like y consideren suscribirse, el botón va a estar al final. Cualquier duda también la pueden dejar en los comentarios, y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video.